Ven a borrarme los brazos de mi mujer Ven a llenarme de la apariencia a mi frente Ven a sacarme de este pozo de abajo del lugar Donde me encuentro mío Y dame el agua de tu fuente grisa linda Y dame el beso que sin gracia sea divina Que estoy sirviendo de cariño sin medida Cansado de ganado Que voy a siempre buscar tu alma para cada dos días De mío en mío como mano va perdida Y con ese tiempo de cariño sin medida Cansado de ganado Que soy capaz de enamorarme caballar Crear mis sueños mientras me duerme mi vida Y dame siempre con la mirada es mi vida Igual querido Dios ... ... No tengo manos y me moro aquí conmigo Toma la mía, yo nunca voy a engañarte Ya ve las cosas que nunca supieron darme Me llena de amor Y no hagas más, no es muy caliente Y de mentiría porque tu amor es diferente Porque el amor es lo que nunca lo sirve No se puede laudar Que pueda ser la verdad fantasía Que el día o día no me rompó la perdida Que todo ese viento de cariño se intenta Que el hombre se acercaba Enamorarte cada día Declar mi sueño mientras que duerme en mi vida Mirarte siempre con la mirada sentía ¿Cuál que mil odiós?